Si de repente entraste al juego y viste que en el mapa ahora hay unos círculos de colores en todas las áreas No te preocupes, en este video te voy a explicar como conseguir plata, como conseguir mejoras Incluso te voy a explicar el nuevo evento que está repleto de nuevas recompensas Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Sé que muchas personas están esperando mi video del día de hoy, el nuevo evento Pero lastimosamente estaba durante la mañana cubriendo un video para mi otro canal de YouTube De noticias, y es que incluso estamos arrancando también una nueva aventura en una nueva plataforma Que es 100% enfocada en videojuegos, estilo TikTok, pero para videojuegos Se llama Fresh Cut, en caso de que me quieran apoyar, abajo en la descripción les voy a estar dejando el link para que lo descarguen Y una vez que lo hagan y verifiquen su cuenta con su número de teléfono Les va a aparecer la opción para introducir un código personal RIDO MEYER Para que puedan ganar unos diamantes que se acumulan varios Los puede incluso intercambiar por tarjetas de Amazon para comprarse lo que les dé la gana Vamos entonces para acá para el juego Y lo primero como siempre es decirles que escriban acá Código de creador RIDO, todo en minúscula, muy sencillo, muy fácil Ya que tenemos varias cositas nuevas, ¿no? Vamos a ver primero antes de irnos al 9 En la tienda nos colocaron Lo bueno de esto es que tenemos la posibilidad de tener una tirada todos los días gratuitas La caja anterior o las cajas anteriores duraron casi un mes Así que me imagino que esta también va a estar durando alrededor de 30 días Esta skin no está tan genial como la pasada que era como un ninja Sigo insistiendo de que las skins o los outfits dentro de este juego lucen mucho mejor En los personajes femeninos Hasta me había pensado que si coloquen una opción para cambiar el sexo de mi personaje Probablemente lo haga Se ven mucho más sexys, ¿no? En los varones, no sé, no tanto Pero bueno, nos dan una tirada gratuita como siempre En la caja anterior yo saqué Bueno, esta puerta la saqué y saqué muchas ventanas Me alegra que aunque cambien el outfit Todavía sigan dando la posibilidad de obtener esto de acá También entonces cambiaron esta caja En la pasada yo no saqué ningún tipo de vehículo ni nada demasiado impresionante Pero bueno, un tiro gratis Y también cambiaron la caja direccionada a la vivienda netamente muebles Que aquí sí yo saqué algunos muebles de la caja anterior Vamos a ver si tenemos suerte en esta oportunidad Y ya familia, eso es todo Colocaron esto golpe de suerte Que es muy costoso No les recomiendo que se tiren aquí nada Ni gasten absolutamente nada en esto A menos que tengan una disponibilidad bastante alta Pero ya sin más preámbulo Vamos a tormenta electrónica Ahora, hay tres cosas a considerar En este humilde video guía Que espero que revienten ese like Compartan y dejen un comentario Lo primero que nada tenemos una barra de progreso En la parte de abajo Con diferentes metas, ok Y que la última vendría siendo 450 mil puntos Esta barra de progreso es la barra del servidor Entonces es una barra que se va a estar llevando a cabo Dependiendo del servidor en el cual ustedes se encuentren Y la actividad dentro de él Haciendo las misiones diarias Todos los días vas a ir poniendo tu granito de arena en esta barra Todos los jugadores del servidor que estén participando en esto todos los días Irán llevando esta barra hasta el máximo Y cada hito nos va a dar entonces estas recompensas Que, a ver, no son demasiado impresionantes Pero es lo primero que quería explicar Luego la segunda sección es la que es un poco más obvia Que son estas tres misiones Estas misiones debemos hacerlas todos los días Estas misiones como están viendo Vamos a hacer el primero Simplemente le vamos a dar click allí Y nos va a llevar a la actividad Cuando terminemos la misión Vamos a obtener una pequeña moneda de intercambio Ahorita vamos a ir allá Y también, como les comentaba ahorita Vamos entonces a participar en esa barra de progreso de servidor Entonces, vean, aquí tenemos la misión Tormenta Electrónica habla con Katherine Vamos a hablar con ella Y tenemos entonces las tres misiones que vemos acá Y las tres tenemos que hacerlas todos los días Cada vez que hagamos una misión A través de Katherine Entonces esa moneda Vamos a ir a esta sección de acá Y al igual que en el evento de supervivencia Vamos a tener la posibilidad de intercambiarlo Por estas cositas extras Ahora, toma en consideración Que este traje Que me parece que está bastante más genial Que el traje de supervivencia Solamente es por 30 días No es permanente Y esta skin de HK Que también luce muy genial Es por un mes Y si quieres Entonces también puedes optar por plata Que es algo que evidentemente A muchos jugadores le cuesta Para poder evolucionar sus cuentas Vamos entonces a hacer Una de las misiones Para que vean más o menos Y luego Vamos a explicar la tercera parte No menos importante Vamos a hablar con Katherine Entonces vamos a darle aquí a la primera Dice que se avecina una tormenta solar La peor hasta ahora Habrá nubes de radiación Intensas que afectarán algunas zonas Aquí hay folletos hechos por especialistas Con toda la información necesaria Repártelos en la entrada del refugio Que listo Entonces estamos aquí Informando a todo el mundo Sobre la tormenta Y ahora vamos a entregar Los folletos Hablamos con Perona Agarramos los suministros Que en este caso Son medicinas Y se los vamos a llevar Al doctor Y ahora regresamos Con Katherine Para probablemente culminar Lo que es La primera actividad O el primer objetivo Y eso es todo Vean como entonces Recibimos de lado izquierdo Ciertas recompensas Mil de plata Pulitura Y la medalla Como les comento Entonces vamos a ir reuniendo Ya obtenemos las primeras 10 Que vemos arriba A la izquierda Para hacer el canje Pero todas las misiones Vean acá Que Katherine Nos las va mostrando Tenemos que hacerlas todas Y tenemos que repetirlas De manera diaria Les voy a mostrar La tercera cosa importante Antes que se me vaya Y es arriba A la izquierda Este panel acá Que nos dice Que estamos en alerta amarilla ¿Qué pasa? Cuando vamos por acá Nos van a decir Que hay 3 tipos de alerta Está la alerta amarilla Que es la que estamos ahorita La naranja Y la roja Dependiendo de la alerta El nivel de calor En ciertos círculos O áreas En los mapas Va a ser superior Y también El número de zombies Dentro de esas pequeñas áreas Va a ser mucho más De lo normal Y ojo Porque podemos obtener Materiales de mejoras 2 veces al día E incluso plata Se van a dar cuenta Que no importa Cual mapa abran Puede ser aquí El bosque Puede ser que Abramos aquí Las planicies O puede ser que Hablamos aquí Las minas En todos los mapas Ahora Los cuales podemos ir Van a ver Que hay unos círculos Evidentemente El calor Nos va a estar afectando Pero también Estos zombies Al eliminarlos Nos van a estar dando Plata O materiales de mejora 5 veces al día Lo que es la plata Y 2 veces Las mejoras Y aquí que pueden ver No hay ni siquiera Que explicarlo Vean La cantidad de zombies Un poquito más elevada De lo normal Y esto es que no estoy En uno de categoría roja Y vean Del lado izquierdo Como me dio 300 de plata 300 de plata De nuevo 300 de plata 300 de plata Pues la plata Nos las va a dar En teoría Déjame ver Si Los primeros 5 zombies Que eliminamos Nos van a dar Dicha plata Y son los que se llaman Berserker De segunda generación Tampoco hace falta Que se pongan a ver Todas las áreas A ver cual tiene Una de mayor categoría Simplemente Con venir al evento Vamos a ver Que estamos en alerta amarilla Es decir Todas las áreas Tienen la misma alerta Y todas las áreas Vamos a encontrar Solamente estos círculos O estas áreas Con categoría amarilla Que cuyos zombies Nos van a dar 1500 de plata Al día Todos los días Ya cuando vean Que esto aumenta A categoría roja O a categoría naranja Vayan para allá Que es la categoría 2 Y la 3 Porque lo que vamos A estar obteniendo De dichos zombies Va a ser mucho mejor Lastimosamente No les puedo mostrar Que material de mejora Nos daría un zombie El eliminarlo En una categoría roja Porque no está disponible Al momento de grabar Este video Pero aquí nos dice Materiales de mejora Que se pueden recolectar Dos veces Familia Esto vendría siendo Toda la explicación Ahora simplemente Voy a grabar Otra vez la misión O los objetivos Que en este caso Es una pequeña misión De infiltración Para que quede Como complemento De este video Pero de resto Son misiones muy sencillas Y es un evento Que nos va a dar Unas dinámicas Y una actividad Extra Para ganar cositas Por las próximas dos semanas Y nos vemos en la próxima Y recuerden Más en Fresh Cut Y apóyeme también por allá Les quiero mucho Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!